El lunes 29 de julio tras el final de la producción de La Reina del Sur en su segunda temporada muchos seguidores nos quedamos a la espera de un final diferente, pero para alegría de algunos y decepción de otros el último capítulo dejó muchas cosas inconclusas y a los fans llenos de dudas, hoy les traemos en telenovelas, series y mucho más, La Reina del Sur tendrá tercera temporada, la exitosa telenovela protagonizada por Kate del Castillo concluyó su segunda temporada con un final abierto que deja la puerta abierta a una tercera, pues muchas situaciones quedaron sin aclarar, y el último minuto fue lleno de misterio pues no sabemos qué pasó con Sofía y qué le pasará a Teresa, y es que tras tres meses siendo el programa número uno de la televisión de habla hispana, La Reina del Sur cerró su segunda temporada con un capítulo final que no dejó indiferente a nadie y generó un sinfín de reacciones, aunque todavía la cadena no ha afirmado nada sobre una tercera temporada, entendemos que es seguro que le darán continuidad a esta historia, lo único que muchos de los fans han pedido es que no duren ocho años para hacer la tercera temporada, por su parte la actriz Kate del Castillo afirmó que estaría dispuesta a participar en otra temporada pues han logrado un excelente equipo de trabajo y además esta historia se merece continuar, junto con Kate del Castillo, la actriz colombiana Isabela Sierra, quien interpreta a Sofía la hija de Teresa Mendoza anunció que también estaría encantada con trabajar en una tercera temporada, aunque aseguró que todavía no hay nada confirmado, y todo es incierto sobre el futuro de la superserie. Lo que podríamos inferir por el final de esta serie es que todavía tienen mucho que contar sobre estos personajes. 1. Beba, la hermana de Alejandro, quien parece asombrada de los planes que tenía su hermano pero a la vez se despide con un pequeño y secreto beso, además de que al final su mirada denota odio y rencor, al romper fuente. 2. Lupo, el amor de Teresa, parece que ella lo perdonó por el secuestro de Sofía, pero recuerden que esta mexicana siempre afirma, que puede perdonar pero que nunca olvida, por lo que no sabemos si quedaron o no juntos como pareja. 3. Oleg, fiel amigo de Teresa en las buenas y en las malas, nos preguntamos por qué quedó solo, y en especial para dónde se fue. Si sabemos que siempre va a estar pendiente a su amiga Teresa por lo que antes de despedirse le pidió que se escondiera muy bien. 4. Epifanio Vargas. ¿Cómo será el mandato de este nuevo presidente, luego de ganar esas elecciones? 5. Cayetana. Muchos nos quedamos esperando entender por qué se mató Cayetana. Es verdad que hizo mucho daño, pero luego de lograr la afinidad con su nieta Sofía, ¿por qué se quitó la vida? 6. Alejandro, murió quemado en el incendio del carro, pero se quedará a la DEA tranquila con el contrabando de la sustancia o intentará derrocar a este nuevo presidente. 7. Sofía, fue de nuevo secuestrada o solamente es una interpretación incorrecta de nosotros como seguidores. 8. Teresa Mendoza. ¿Cómo antieroína salió airosa de tantas situaciones, pero nos preguntamos quién la encontró en esa isla a ella y a su hija, y qué pasará ahora pues su última mirada nos deja con una gran incógnita? Estas y otras muchas situaciones quedaron pendientes de darle un final, en esta producción que ha mantenido los más altos niveles de escenas. Por lo que muchos afirmamos que veremos prontamente una tercera temporada. Solo nos queda esperar para la confirmación de la continuidad de esta serie, por lo que esperen los próximos videos sobre la Reina del Sur que les estaremos informando de cualquier detalle importante. ¿A ustedes cómo les pareció este final? ¿Fue o no el esperado? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal, y darle like al video. Hasta la próxima.